En la punta sur de Texas, se encuentra el único destino tropical del estado, la Isla del Padre. Localizada entre el Golfo de México y la Bahía de la Laguna Madre, la Isla del Padre es un destino para disfrutar de un clima agradable, las palmeras, mariscos y la brisa del mar. Esto hace de nuestra isla la mejor opción para nuestros visitantes. Con más de 300 días soleados al año, aquí podrá disfrutar de las diversas actividades recreativas. ¿Listo para ir de pesca? Ofrecemos excursiones para cualquier nivel de experiencia. ¿Quiere disfrutar de la playa? Surfea entre las olas. ¿Es amante de la naturaleza? También tenemos algo para usted. Visite el Centro de Aves y Naturaleza para aprender sobre las criaturas que habitan en nuestra isla. Si quiere conocer más acerca de lo que hace tan especial a la Isla del Padre, no se olvide de visitar algunos de sus puntos históricos. Con tanto al alcance de sus manos, solo se debe preocupar por vivirlo todo. Tan divertido, tan padre. Para más información, visita sopadre.com.